¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campo Ángel! ¡Campo Ángel de la Cuadra! ¡Campo Ángel de la Llama! ¡Con alegría y devoción! ¡Ey! 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 ¡Con cariño de los pasantes! ¡Gabré, Pinto y Anacoldao! ¡E hijos! ¡Para ti, Virgencita! ¡Queje! 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 ¡Gritando la Cuadra! ¡Au! ¡Au! Un día sin pensar llegaste a mí Con tu dulzura hermosa Y yo te vi llenas mi vida De amor noche y día Hoy que venimos todos a tus pies Llenos de fe y mucha devoción Con gran pasión, Virgen de la Asunción Gracias a tu mamita, la Asunta Hoy te agradezco por mi familia Nueva vida creciendo día a día Hoy que venimos todos a tus pies Gritamos con fuerza y mucha pasión Gritamos con fuerza y mucha pasión Que arriba la Cuadra señores Gritando mi tronca Se siente, se siente Se goza, se goza La Cuadra, la Cuadra, la Cuadra La Cuadra presente Gracias mamita de la Asunción Por cuidar y bendecir tanto a nuestra familia Un día sin pensar llegaste a mí Con tu dulzura hermosa Y yo te vi Llenas mi vida de amor De amor noche y día Hoy que venimos todos a tus pies Llenos de fe y mucha devoción Con gran pasión, Virgen de la Asunción Gracias a tu mamita, la Asunta Hoy te agradezco por mi familia Nueva vida creciendo día a día Hoy que venimos todos a tus pies Renderlos devotos y con mucha fe A nuestra tierra tan querida Hoy que venimos todos a tus pies Gritamos con fuerza y mucha pasión Que arriba la Cuadra señores Vamos, vamos Caporales Caporales de la Cuadra Caporales de la Ayagua Con alegría y devoción ¡Hey! 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 Caporales de la Cuadra Caporales de la Cuadra